Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un vlog de hogueras que son las fiestas de Alicante, que es de donde nosotras somos, así que vamos a comenzar Y hoy nos vamos a ver en Ninot, que es un delfín en el que la gente que está apuntada en las fiestas se disfrazan inspirados en el monumento de este año así que vamos a verlo, a dar una vueltecita más que nada y a ver a un par, sí, a ver un par de filas es la primera vez que bajamos en nuestra vida, pero no pasa nada y así que vamos a verlos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Un poco bastante. Pero no tenemos crisis. Sí, bueno. Dentro de malo. Parece que va a llover. Parece que hoy hueve. Pero bueno. Si llueve cuando refugiemos en algún sitio. Luego pretendemos ir a cenar por ahí. Así que vamos a aprovechar. Que el año pasado no pudimos ir a cenar a ningún sitio. Pero este año sí. Bye. 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 Ya hemos cenado y bueno pues como habéis visto hemos estado viendo hogueras, hemos visto un poquito, muy poquito, del desfile de la ofrenda de flores y ya bueno como he dicho ya hemos cenado así que ahora vamos a pasar por la esplanada y de ahí vamos a ver otra hoguera y la del ayuntamiento y nos vamos a tomar un heladito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.